¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy Noé Abraham desde Guadalajara, Jalisco y seguimos con estas especiales que estamos preparando de historias que nos unen al Mónicas. Y bueno, estamos en la ya emblemática puerta de entrada del Mónicas y con uno de los personajes que sin duda no podía faltar en estas historias. El señor Joaquín Casillas, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Bien, bien, aquí recordando estas puertas cuántas veces pasé a escondidas y cuántas veces pasé por ellas. Siempre, siempre, siempre. Recuerdos muy padres en este lugar. Las salidas. Bueno, las salidas a las seis de la mañana más divertidas del Mónicas, independientemente de todo lo que tenía como magia, era salir por esta puerta. Nos quedábamos todo el mundo ahí todavía haciendo la precopa afuera. Los famosos dogos de Rambo, de los tacos de enfrente, del güero. Y recordar siempre que estábamos ahí. Yo me sentía protegido. Mucha gente llegó a pasar situaciones. Yo esta puerta me cuidó muchas veces durante muchísimos años que fui. Recuerdo historias divertidísimas, lo típico de la salida, los pleitos, las redadas que llego a ver. Muchas, muchas historias que las viví como así, que salían los clientes y entrábamos. Y luego nos sentíamos amigos todos. Sí, Anita. Todos, 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 todos eran amigos. La verdad era una familia. Para mí era mi segundo hogar. Yo les decía que alguna vez cuando pasé por esta puerta, alguien me puso como los gatos manteca, porque no dejaba de regresar. Como los gatos dicen que regresan, saben regresar. Yo me encantaba. La verdad me encantaba este lugar. Era mágico para mí. Mágico ir a los conciertos. Llegué a ver a grandes artistas, a Lucha Villa, a Yuri, a cantidad de artistas. Tanto en el escenario, como clientes, como gente que llegaba a divertirse los fines. En realidad creo que muchos agarramos el after ese momento porque, si no me equivoco, dinos cuánto tiempo se quedaba uno afuera. Yo creo que hasta dos horas, dos horas y media llegué a quedarme. Nos salíamos, estábamos ahí todavía platicando, ya sin alcohol, simplemente la plática, riéndonos, acordándonos de la noche, íbamos a cenar, nos regresábamos. Todos nos lo pasábamos ahí todo el tiempo que salíamos, yo creo que dos horas. Llegué a quedarme yo ahí afuera fácil, 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 dos horas. Fácil, fácil. Pues bueno, esta es una pequeña cápsula. ¿Qué pasa algo? Que mucha gente no sabe. Yo me quedaba hasta ayudarle a los meseros para barrer, para que salieran antes y podernos ir Ricardo y todos a seguirla. El Ricardo, toda la bola del show y de todos. Hasta eso les llegué a ayudar a hacer. Ya bien, estamos conociendo aquí parte de historias que nos unen a Almónicas con Joaquín Casillas. Y bueno, esto es hablando en especial de la salida, de la famosa salida con esta puerta. Y bueno, ya vimos un poquito más de estas historias o continuamos con estos especiales de historias que nos unen a Almónicas. Gracias Joaquín, seguimos. ¿Qué tal? Una vez más con otra de las micro cápsulas que tenemos el día de hoy. Y tenemos una personalidad también que siempre nos acompañó. Siempre veíamos a la entrada en la puerta de Mónicas. Y bueno, también ya era representativo. ¿Su nombre completo? Luis Manuel Soto. Luis era una de las caras que siempre nos recibía. Serio, formal, nos imponía casi siempre con su presencia. Y pues aquí lo tenemos también en el festejo de los 42 años de Mónicas. Y quiero preguntar, ¿alguna anécdota que haya así fuerte, ligera, no sé, algo que sea relevante? Pues más que nada el grupo trataba de que todos estuvieran con la mayor de las seguridades dentro del lugar, de que no hubiera conatos de algún problema entre ustedes mismos. Y pues sí, alguna de las anécdotas fue precisamente en una de las fiestas de Halloween, llega una persona disfrazada de gatúbela con un látigo, pero un látigo de verdad. Entonces, por seguridad lo afianzamos con cinchos, pero ya estando adentro del antro y al calor de las copas, no sé cómo le hicieron para cortar los cinchos. Están mordidas. Y pues fue un problema porque mucha gente sí se sintió amenazada en ese momento, pero pues eran cuestiones que rápidamente se solventaban. Por ejemplo, cuando venían artistas así importantes de ya una Yuri, una Lucha Villa, ¿sí le tocó? ¿Y cómo era el proceso de recibir a esos artistas? Que a lo mejor nosotros nunca lo veíamos, pero ya como staff, ya en la logística, ¿cómo era? ¿Qué papel jugaba usted? Siempre teníamos que estar dos horas antes de la apertura para proporcionar seguridad tanto al artista que iba a llegar en ese momento, como para el público, que no hubiera aglutinamientos o cuestiones de esa naturaleza. Pero más que nada asegurar cómo iba a ser la entrada del cantante o el artista o el grupo, porque por ejemplo nos tocó también sonora mermelada, varias sonoras. Entonces, pues sí teníamos que revisar el paso de los instrumentos, todo eso, pero pues tratábamos de hacerlo rápidamente para que estuviera el show. Personita increíble que nos hizo maravilloso los Halloween en Mónicas. Tu nombre completo, mi hijo. Es José Carlos Esquivel Castañeda y pues es un placer ver caras familiares y volvernos a reunir, que estemos de aquí de vuelta, otro aniversario más, ¿cómo ves? Así es, ¿qué te parece? Él era el que siempre ganaba los Halloween en los concursos de disfraces, no te queríamos, ya estábamos hasta acá, porque ya sabíamos, ya te veíamos llegar y no. A ver, yo recuerdo que algunos como disfraces que se abrían, dioramas o no sé cómo se llamarían. Fíjate que era muy padre, siempre a mí se me dio el diseño, gracias a todo eso fue como el comienzo de todo, ahora soy diseñador de moda, pero yo estoy muy agradecido con Efraín porque fue como una plataforma para sacar todo lo que traía adentro y yo empecé innovando porque, haz de cuenta, yo empecé con las lucecitas, empecé con el review de que salía algo, después de algo salía algo más y los trajes espectaculares grandotes. ¿Tú hiciste de las calaveras que bailaban o no? Ese no te tocó. Ese sí me tocó, pero era de un amigo mío que fue cuando yo empecé porque me inspiré tanto, eran unas calaveras que bailaban, sí, muy bien amigo que ya murió, ya murió. Pero yo, este, fue algo increíble, Efraín llegaba un momento que me decía, oye, se me hace que ya te doy el premio de una vez, no, ya llévatelo. Y este, pero era un placer, hijo, era un placer porque se innovó desde luces, llegó un momento en que ya el concurso aparecía de Catrinas, porque empecé yo con Catrinas, manejé mucho el papel y las luces y los disfraces de tres, cuatro pisos. Sí, 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 invadías todo. ¿Cuál fue el mejor premio que te llevaste? El mejor premio, pues fíjate que... Que tú recuerdes. El mejor premio fue de que una vez llevé dos trajes y me traje el primero y segundo lugar. Y otro que podría decir fue el haber conocido a Benito Santos, porque él era jurado de todos los concursos y haberlo conocido y me acuerdo que un año llevé un trabajo que le encantó a él y gracias a ese trabajo me invitó a trabajar en una colección de él y pues no era lo mío, entonces me animé y trabajé con él y de ahí me invitó a trabajar y trabajé con él como cuatro o cinco años. Y ahora yo también soy diseñador. Y así, como decíamos con la conchita, historias engarzadas, cómo nos lleva una historia a otra y otra y otras cápsulas y muchas experiencias de vida gracias a Mónicas. Continuamos. Con las chicas del show, con los bailarines, eras muy amigo de media gente y de repente te digo parecías ser hostess, que nunca fue oficial de Mónicas. Y a ver, alguna anécdota que tengas ahí que nadie conozca, creo que algo de un incendio o algo así o qué. Hace muchísimos años, un día del patrio, habían puesto luces pirotécnicas para el show y ahora que prendieron las luces de pirotecnia, toda la decoración se incendió y nos cayó encima toda la gente y corríamos y toda la gente corriendo por todos lados y todos asustados para que no nos fueran a cerrar el lugar que tanto amábamos y todo, todos quemados. Pero ahí seguíamos en cuanto pagamos a seguir el show hasta que amaneciera de nuevo. Eran muchas, muchas historias. Recuerdo una vez con Ricardo, que andábamos corriendo e íbamos a la barra donde estaba a veces el Quique y llegamos y nos agarrábamos y había luz neón todo alrededor y cada rato la gente que tocaba esa parte te daba toques eléctricos y salíamos volando de los toques y amanecernos todos siempre. Pero así era como los jueguitos de darse toques, se les olvidaba. Nos olvidaba y llegábamos y nos agarrábamos de ahí, salíamos volando todos y no le decíamos a los demás y todos esperando que llegaran, agarrar los toques y salían volando. Muchísimas de cuenta, los 15 de septiembre para mí eran mágicos, eran lugares que éramos miles de personas allá adentro, los Halloween eran cosa increíble, los disfraces. En mi vida he vuelto a ver un disfraz como los que competían ahí, era una competencia feroz, con luces, con movimiento, con producción. Eran algo mágico, el lugar siempre para mí fue un lugar mágico. El Mónicas yo creo que no hay y no habrá todavía hasta que vuelva a abrir Efraín a algún lugar así. No tenemos una compensación de un lugar como ese. Aparte era la tía Mónicas, que era el escondite para todos poder decir que estábamos ahí, te veo con la tía Mónicas. Y hoy aquí estamos festejando 42 años de recuerdos. Tía Mónicas... Mezcaleros, mezcaleras, mezcalerosas, estamos aquí en historias que nos unen al Mónicas y bueno, en este especial que estamos haciendo de 42 aniversarios desde el desconvento del Carmen y tengo aquí a la famosísima Concha, la Concha, ¿cómo estás Concha? Muy muy bien, Concha la Tambora, ya después fue ese nombre, pero primero era Pedro la Gorda, así me conocieron primero en Botanero y Mónicas, pero ahorita ya soy Concha la Tambora, después tuve que agarrar un nombre más ad hoc. Cuéntanos, ¿cuál vendría siendo la historia que te une al Mónicas? La historia que me une al Mónicas, bueno, la primera vez que yo pise en Mónicas tenía 17 años y me invitaron unos amigos que iban en la escuela y llegué y me pareció mágico, fantástico, y dije, yo quiero esto para mí y empecé a ir de cliente y ya después por X circunstancia fui a Botanero y había miércoles de aficionados y ya fue ahí cuando me apunté porque te podías allá anotar para participar y ya fue de ahí que empezó mi carrera en el Mónicas y en el Botanero, pero cliente fui primero y amigo porque yo me quedaba hasta el último. Muchas historias, muchas con Mónicas. Muchas historias que ahorita en un ratito nos vas a contar otra de ellas, pero bueno, agradeciéndote aquí en historias que nos unen al Mónicas, que esté Concha la Tambora, mira, si yo nomás te conocí con la Concha, pero bueno, y seguimos con este especial para Mezcalosa Producciones y continuamos. Pues continuamos con estas sorpresas que están aquí acompañándonos, si ven atrás, tenemos un mundo de gente y cada gente tiene una experiencia de Mónicas. Y aquí estamos con la famosa Conchita, que yo te conocí de Flans, platícanos de Flans, ¿qué pasó con las Gordi Flans? Que así las conocí. De Flans, Efraín me pedía algo especial para las Noches de Oldies y fue la primera vez que permitió, Efraín, que se hiciera un grupo en español, gracias a que éramos las gordas y era diferente porque no permitía antes que fuera en español nada en los Oldies. Y entonces yo les dije, permítame que salga algo en español, si no cantamos más de cinco, no nos paga. Y no, fueron seis. ¿Y sabías que tenías fans, que éramos tu club de fans? Ah, no. Gritábamos, llorábamos, ¿era? Era Flans, era Timbiriche, era muchos, muchos grupos y muchas historias de ese tipo. Y yo encantada porque sí tenemos nuestra buena clientela, si nos iban a buscar. Claro que sí, yo las vine a hacer y te vine a hacer a ti en el botanero pues cuando era la de las atrevidas. Y bueno, tenemos mil, mil historias por contar, lo vamos a tener después en otras exclusivas para que nos platique más de esas historias engarzadas de Mónicas, ¿verdad? Gracias, ahí estamos. Mezcaleros, mezcaleras, mezcaleros, rosas. Entonces, seguimos, yo soy Noy Abraham de Mezcalrosa Producciones, seguimos con este especial de historias que nos unen a Mónicas. Y bueno, cambiamos de decoración porque estamos ahorita, digamos, en camerinos. Y aquí nos encontramos a Lino. Lino que también estuvo en el show de Lips, que es el programa de lo que el día de hoy vamos a estar platicando. En especial de esta historia que nos unen a Mónicas. Y bueno, Lino, cuéntanos, primero que nada, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gusto saludarte nuevamente y verlos por acá a todos. Cuéntanos cómo llegaste, primero, a Mónicas. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegué a Mónicas? Yo estudiaba danza en aquel entonces, estudié jazz, soy bailarín y coreógrafo. En ese tiempo, nuestro director, que era Ricardo, fueron a un teatro, al Teatro Galerías, en el cual yo tuve un evento con mi maestro y ahí me vieron bailar. Entonces, Eric, que era mi coreógrafo directo de aquí de Mónicas, que en paz descanse, Eric, vamos, saludos. Me vio y él me habló, me contactó por parte de mis compañeros y me hablaron, hice un pequeño casting, del cual me quedé y duré pues casi cuatro años. Acabas de decir algo, Lino, importante, que nadie nos ha platicado. Es más, ya tuvimos por ahí a Israel y tuvimos a este, ahí se me fue el nombre. Eder. Eder, tú no veas esto. Eder, curiosamente no les preguntamos de los castings. A ver, cuéntanos, ¿qué era hacer un casting? ¿Cómo era el casting? El casting, primero Eric llegaba con nosotros a platicarnos más o menos la idea. Y ya él, por ejemplo, nos citaba ciertos horarios y él veía, pero a la vez no sabíamos que Ricardo estaba atrás de esto. Una vez, en una ocasión, me tocó cuando llegó Ricardo, nos estaban grabando y nosotros estábamos dando show. Jamás supimos de ese rollo, hasta después nos empezaron a avisar. ¿Saben qué? Nos estuvo grabando Ricardo y quiere personas y así es como también yo entré. Un show increíble que hubo fue cuando hizo a Cher. No sé si te acuerdas. Sacaba un elefante impresionante. Este, se lucía, siempre Efraín se lucía. ¿Qué va a querer usted de show? ¿Qué va a querer usted? Con cada uno platicaba y él mismo te hacía tu show. Y me acuerdo mucho de lo de Cher. ¿En ese te tocó bailar? Bailar en el show de Cher, porque fue un especial de divas. Entonces tuvieron, creo que Madonna, Janet Jackson, Cher. No recuerdo quién más, la verdad no se ven en la mente, pero me acuerdo mucho de eso de Cher. Y sí bailé, sí bailé. Sí me tocó bailar ahí con Ricardo. Infinidad. O sea, en un día a veces bailábamos nueve, a veces bailábamos dos, a veces bailábamos tres, cinco, seis. Pero tenías que aprendértelas todas, todas te las tenías que aprender. Porque a veces el artista pedía dos o tres, y de cada artista, súmale, porque eran como siete artistas que salían en escena. Entonces, aprenderte todas esas coreografías. Y pues fue una química muy bonita, muy, muy padre. Entonces, llegaba conmigo, se acercaba, oye, ¿puedo me ayudas con esto? Sí, está bien, porque yo también era coreógrafo, pero el director era él. Entonces, ahí nos apoyábamos. Mezcaleros, mezcaleras, mezcaleres rosas. Seguimos con este especial de historias que nos unen armónicas. Y miren con quién tengo, aquí a la mismísima Alejandra Guzmán. Ah, no es cierto. Ay, no es broma. ¿Qué onda, chicos? Amigos Charly Palas, besitos para todos. Mi Charly, que andamos festejando 42 años del aniversario del Mónicas. Así es. Y se van a aventar un show ustedes. Así es, estaremos aquí presentes haciendo un mini showcito, pero con todo canillo y con todo el amor para todos ustedes. Y bueno, y Charly, definitivamente es una institución. Hay quien le dice Carlitos, Juan Carlitos, te dicen de todos los nombres. Entonces, era famoso como La Carlitos. Ahora ya Charly Palas, pero era La Carlitos. Ah, o sea, en el Mónicas, realmente fue La Carlitos. Ok, mira. Aquí volvemos a agarrar sin querer a Israel y a Lino porque estamos viviendo el detalle. Ahora sí que, mira, dale un paneo por ahí, porque ahorita quiero que rapidísimo ustedes en una idea. Israel ya nos había contado un poquito de eso. Lino nos ha contado ahorita también otra parte. Pero esto era algo, a ver, vénganse para acá. Era algo que ustedes vivían en el día a día, ¿no? Mira, aquí ya va llegando. Tú síguele, Tony. Vente para acá. Por ahí enfoca a Tony. ¿Eso era lo que se vivía diario? Diario, diario. Pues más que nada, el preparar todo ya cuando estábamos saliendo, y sobre todo cuando era un evento especial, eran últimos detalles, los nervios, el estar acomodando, el estar ayudándonos entre nosotros, de que a ver, ponte esto, ciérrate el vestuario, te faltó esto. Y eso era lo padre. Había mucho compañerismo. Sí, claro. Que porque, a ver, dime si no, por ahí nos contaba Eder, que por mucho que anduviera alguien enojado, por ejemplo, era la presión, obviamente ahorita es la presión, anduviera enojado, de todos, en ese momento era, todos nos ayudaban. Sí, era puro compañerismo, aunque estuvieran enojados, ayúdame por no decir malas palabras, ayúdame, pásame esto, pásame lo otro, y todo, tienes que estar así, altero. Y atento a lo que estaba pasando. Porque, pues, a Ricardo se le puede olvidar un arete, o cualquiera, o algo, ya veías tú, y te falta esto, te falta lo otro, y te ayudabas a ver el personaje. Y en el mismo, estarnos ayudando, había gritos, a mí me tocó una vez que la Ricardo me gritó, estábamos en un especial de Mónicas, y era ponerse, estaba con el de Sátame, y era ponerse un brazalete aquí, como ya decía, como de griega, el usuario, y nosotros lo podíamos poner, y ¡suéltalo! Y me lo quitó, y ya como pudo se lo puso y salió del escenario. Pero es que son los nervios, porque los tiempos están así. ¿Que en ese momento, por ejemplo, no tomabas personal? No. O sea, ¿era, no? No, 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 del escenario para atrás, todo lo que pasaba era profesional, no era personal. Claro, ya después era un discurso, perdóname, pero estábamos a tiempo, y yo no lo entendía, y normal. Ustedes para conducir, la picardía y el humorismo de Ricardo. ¡Bravo! ¡Bravo! Hola, mis amores, bienvenidos a su casa amiga Mónicas Disco, esta noche de miércoles, que estamos celebrando 42 años de que Mónicas Disco abrió sus puertas. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos. Bien. Bien, 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 bien. ¿De dónde nos visitan? Bueno, aparte de León, Guanajuato, vamos a dar un fuerte aplauso a Luis Ernesto, que también estuvo en el elenco de Mónicas por un buen, buen, buen tiempo. Bueno, hermanas, gracias por acompañarnos. Pedrito, que está también aquí con nosotros, que era de las perronas de ahí del botanero, hermana. Siempre fuiste del infierno, hermana. Sí, claro. Algún día dijiste. También fuiste a ser del cielo, eras del cielo, hermana. Sí, con la final. Padre. ¡Ay, un aplauso fuerte, bonito! ¡Bravo! ¡Qué emoción que tenemos aquí nuevamente a Gabriel Román, de los pilares fundamentales de Mónicas! De verdad, Gabriel, qué gusto verte. Y si no han visto su entrevista, vayan a verla, que ya viene la segunda parte, para que lo vean en mi canal de YouTube. ¡Ándale! Ya con canal de YouTube sin todo. Gracias por venir. Gracias por venir. ¿Me quedaste en casa? Al contrario, gracias por venir. Gracias, gracias. ¿Te gusta pasar por aquí, por favor? Mezcaleros, mezcaleras, mezcaleres, rosas, pues seguimos con este especial de historias que nos unen al Mónicas. Y bueno, aquí en la gran fiesta que se está viviendo por los 42 años del Mónicas, en el Esconvento del Carmen, no se pierdan venir la experiencia del Mónicas y a la historia LGBT de la exposición. Y bueno, aquí nos encontramos con Luis Ernesto, Luis Ernesto, la... La Yao, la Yao, siempre, siempre. ¿Por qué Lucia? Que ustedes van a decir, ¿quién es la Yao? La Yao era, es, perdón, era parte del show del Mónicas, antes del show de Lips. De Ricky, sí. Ok. Bueno, yo estuve ahí antes de Ricky, estuve como dos años antes de Ricky, cuando estaba, por la final estaba dirigiendo, estaba La Pescada, estaba Juan, estaba Claudio, estaba Raúl, Dani, Chelly y yo. Ese era el elenco. Llegó Ricardo en el 2000 y salieron ya todos y nomás nos quedamos Chelly, Dani y yo. Y ya nos integramos al nuevo equipo de Ricky Lips. Antes, de hecho, yo me inicié con Ricardo en el show de Artemio hace 37 años. O sea, y este, fuimos compañeros, estuvimos en Los Ángeles, yo me vine primero, después llegó Ricardo y todavía duré buen rato porque estuve dos años antes de que llegara Ricardo. Era cuando hacía Lucía Méndez, que me da mi número fuerte, hacía Laura León, hacía Daniela Romo, hacía Mónica Naranjo, hacía Lucha Villa, Beatriz Adriana, de los que yo hacía en aquel entonces. Bueno, que todavía sigo haciendo. Oye, te iba a decir, entonces tú prácticamente eras la competencia de Ricky hablando de personajes, porque prácticamente mencionaste a los que también le hemos conocido. Sí, fíjate que aparte nos iniciamos juntos. Yo iba mucho a Fresnillo en el show de Artemio y él nos conoció. Entonces, de hecho, él en una entrevista, ahora que lo entrevistes, él dice que me veía a mí de Lucía Méndez y siempre él ha sido fan de Lucía Méndez. Y decía, ay, no, dice, yo veía a la Jaws y decía, yo quiero ser como ella. Yo no sé, en aquel entonces todos me vean igual. A que Lucía Méndez, sí. Pero saben que el tiempo no perdone y no pasen balde. Pero sí, Ricardo dice que yo fui su inspiración para entrar. Yo empecé con los famosos miados de Pitufo, que era la bebida de Boots con vodka para Ricardo. De ahí salieron los famosísimos miados de Pitufo, que era vodka, que tomábamos vodka con Boots. Y era lo que yo le daba a Ricardo y se hicieron famosos los miados de Pitufo. Ah, mira, fíjate, para hacer la memorabilia y recordar eso, porque está la Copa Moniquera. Sí, claro. Ahí está, aquí en la exposición está la Copa Moniquera y se abre eso. Y los miados de Pitufo eran los Boots con vodka. Y el Azules. Así es, el Boots. Oye, ¿y qué tal también los shots que nos daban en el 15 de septiembre? No, 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 a la entrada. Los jueves de Barra Libre. Yo te vi bien alegre dos que tres veces que de repente decíamos, ay, este niño, porque éramos, éramos... De la edad. Sí, muy padre. Ahorita no, ahorita yo soy más o menos. Sí, muy padre. La verdad, te recuerdo los miércoles del 2x1 y jueves de cocteles, los viernes de Oldies. Y era mágico, el lugar era mágico. No, 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 no. ¿Qué te pareció el 2x2? Pues la verdad fue ir a un salto hacia el pasado y conocer tu mirada. La explosiva reina del rock. Ella es... Alejandra Guzmán. El aplauso fuerte para Alejandra Guzmán. El 15 de septiembre los esperamos con nuestra gran, gran noche mexicana. Aquí en Mónicas Disco. Vamos a tener tequila para todos. ¿Alguien se puso alguna vez alguna borrachera un 15 de septiembre? No, no, no. ¿Nadie? Y el pulque, el pulque de la final. Claro que sí. Bueno, mezcaleros, mezcaleras, mezcalerosas. Aquí estamos llegando. Se acaba de terminar el aniversario, el 42 aniversario del Mónicas. Y aquí tenemos a los artistas del día de hoy. El talento. Parte de lo que se vivía. Aniversario. Ahorita se van a tomar fotografías. Recordemos. Charlie Palace. La flor. José. José. Ricky Lips. Tony. Isra. Lino, por ahí. Que era el elenco. El elenco del show de Lips, precisamente. Del show de Lips. Y bueno. Aquí. Y bueno. Ahorita que están todos, todas, todas. Charlie, no se vean, no se vean. Queremos, ahorita los agarramos separados y si alcanzamos el tiempo. Pero si no alcanzamos el tiempo, primero que nada, este especial que estamos dedicando el día de hoy al show de Lips. ¿Cómo se sienten, primero que nada, de ser 42 partes, 42, partes del 42 años? El 42 aniversario de Mónica, de que Mónicas abrió sus puertas. A ver. Pues bueno, yo, o Charlie. ¿Cuántos llevaste tú de esos 42? 14. El problema es de ustedes. Yo primero, pues súper feliz, súper contento de que haya podido estar aquí en esta fecha tan, digamos, importante para Efraín, como para toda la gente que tenemos en nuestro corazón, un pedazo de Mónicas, parte de la historia, porque nosotros no somos toda la historia de Mónicas, porque antes de nosotros y después de nosotros hubo gente que forma parte de este maravilloso, ¿cómo se llama? Bagaje de emociones y de historias que es Mónicas disco, porque, wow, estuvo súper, súper padre. Aparte la gente hoy estuvo increíble, más entregada, como que lo disfrutó más, digo más que la primera vez, porque la primera vez estaban, ahora sí que ya tuvimos gente que ya había venido alguno que otra vez a la exposición, pero ahora se vio que lo estaban disfrutando, que lo estaban viviendo y tuvimos, ahora sí que casa llena en todas las funciones, digo, sí puede decir funciones, o en todos los recorridos, perdón. ¿Quién más? ¿Cómo te sientes? A ver, a ver, a ver, de esos 42 se tocaron, ¿cuántos dices? 14. A mí solamente me toca… a ver, a ver, a ver, vamos haciendo cuentas. No, a mí que me tocaron, fueron, ¿qué? Como 10 años, algo así, por ahí, a 10 años, nada más 10 añitos ahí, muchas cosas vividas, tremendas, fabulosas, divinas, ahí la verdad, pero de más, de más, fabuloso, fabuloso de esos 10 años que compartí ahí. Fíjate que para mí sí fue el primer lugar, así donde me sentí, así como la que habías comentado, cuando te apoyan para que hagas cosas así chidas, conciertos, yo jamás había hecho un concierto, ahí me aventé de Yuri, de Alejandra Guzmán, fue fabuloso, fabuloso, especiales que hacíamos de 2, 3 años, de 2, 2, 3 horas cada evento, o sea, fabuloso, 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 muchísimas cosas, así es, era como un homenaje del artista, así es. Ella es buenísima, ella es buenísima para las fechas, yo, es más, le voy a preguntar, oye, mi novio, ¿de qué año a qué año era mi novio? Porque yo no me acuerdo, ella sí, ella sí, este, este Toño, a ver, ¿yo qué? Pues yo de esos 42 años estuve… Castelita, Castelita. Madrina, este, tuve como entre 12 y 14 también, sí, 12, 14 años, y pues, se me pasó de volada, lo disfruté mucho. Ya era parte del inventario de Mónica. No, y veníamos, llegamos, Cerly y yo juntos a Mónica, veníamos por dos meses, y nos quedamos años, y años, y años, y aquí estamos todavía, de Tijuana, por una invitación de Dani López, y de Efraín. Sí, pero es que ustedes llegaron antes que el show de Elif, ¿no? No, después, un año, un año y medio después de que llegaron Ricky y su show, llegamos nosotros, y luego, al año y medio, regresó Ricky con su show, y ya fue cuando nos integramos de nuevo. ¿Sí hay luz? ¿Sí se ve? ¿Sí? ¿Sí vemos? Ajá. El clósofo. Ilumínenos bien, eh, no, no, dijo Lucía Méndez. ¿Y qué más quieres saber? Sí, Lucía Méndez dijo, bien iluminada, sí o no. Ah, díganos, díganos, por favor. Y la verdad, pues, llegamos bien morritos. Ay, aquí viene, ¿cómo se llama? A desmentirnos, déjase para acá. No, ya viene alcoholizado, no, no. Por el parque. Ya viene alcoholizado, así nos lo vamos a dejar hablar. Ahora la pregunta para, Noé, la pregunta para él también, ¿no? Para él, pero a ver, primero que nada la pregunta es, ¿cómo te sientes hoy de tener aquí? A las estrellas, a las formidables estrellas, pues, ¿cómo crees? Sígale, sígale. No, es en serio, M, es en serio. Pues, ¿por qué crees que hizo Cher? Porque, no, Lepe dijo, no, ese es, ese es, no, no es cierto, no es porque quieres que haga Cher, porque tú quieres ver a Cher. Sí, la verdad, sí. Y ahí es, Ricardo sabe. Sí, 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 a mí, bueno, a mí me han preguntado muchas veces, mira, me pongo nerviosa, por eso le dicen que no hablo bien y por eso no me quieren invitar a la más draga. Pero, déjame te digo, el show, me han preguntado, oye, un show que a ti te haya marcado, fíjate, lo hubiera dicho hoy hace ratito en el show, pero, este, un show que te haya marcado a ti, y ahorita lo vamos a recordar junto con Efraín, cuando hicimos un especial que se llamaba Divas, que estuvo, bueno, espectacular. Y Efraín se comprometió conmigo y nosotros, todo el equipo, porque siempre que me refiero al show, siempre hablo en plural y no en primera persona, porque de verdad era un trabajo de equipo. A mí me decía Efraín, oiga, quiero esto y esto otro, yo, a ver, espérame, yo, Eric, Henry, Toño, a ver, miren, bla, 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 se va a hacer esto, esto otro, ¿cómo ves? Empezaba nuestra lluvia de ideas, se la mostramos a Efraín, igual lo mismo también con Lepe. Y me dijo Efraín, le dije, ¿qué va a hacer usted? Yo le dije, pues si quiere agua, Celine Dion, dijo, ah, ok, dijo, ¿pero qué más? Y le dije, pues, como yo sabía que quería que sea a Cher, dije, a Cher, dijo, ah, muy bien. Le dije, ah, bueno, pero voy a ser a Cher, pero, la quiere ver espectacular, como a usted le gusta así, ah, pues yo quiero hacer este show. Me hicieron un elefante increíble. Y hasta este momento, después de 35 años de carrera, te lo juro que nunca he hecho un espectáculo tan, tan padre como ese. Para mí es inolvidable, todavía tengo mi vestuario, el de los bailiones ya no lo tengo, pero mi vestuario todavía lo tengo ahí y fue increíble, increíble. La mejor escenografía o show que fue, fue el de Divas y la cosa más espectacular que salió en Mónica fue el día que saliste en Elefante de Cher. Fue, sí, 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 pero para recalcar, fue lo, para mí, fue lo mejor que vi en Mónica, yo. Y los carros alegóricos de las marchas, wow, era, era, wow, wow, wow. También el show innovaba, porque hubo un año, donde todo el show, donde todo el show, todas aparecían como por arte de magia. Hicimos trucos de magia con Mónica Naranjo, este... Con la jaula, en una jaula así increíble. Fíjate, a mí siempre me hacen una pregunta que es muy, muy recurrente. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que llegaste a Mónicas? Mónicas te hizo a ti, tú hiciste a Mónicas, ¿cómo? Te lo juro, hasta me decían que si yo era dueña del Mónicas, yo, oígame, no. Pues me decían que si yo era dueña del Mónicas, yo, no. Te voy a decir una cosa, pasó algo mágico, para mi punto de vista, pasó algo mágico. Yo conocí a Efraín en Los Ángeles, en un lugar que se llamaba Circus, que también ya está cerrado. ¡Sígale! En un lugar que se llamaba Circus. Y ahí había unos sillones espectaculares, ¿se acuerdan de los sillones azules que estaban en la parte de arriba en Circus? Y ahí nos juntamos, nos reunimos, el novio de él y yo y Dani. Y dije, ¡ay, sí, vamos, claro que sí! Vine y fue algo muy, muy importante porque me encantó que me empezaron a exigir. A exigir en el sentido de que, pues, queremos ver más, pero cuando me iban exigiendo más, me iban dando más. Y yo decía, ¡guau! Y eso fue lo que acaba de comentar Charlie ahorita, que se enamoró totalmente de que el trabajo que hacíamos todos en equipos y también como dijo Charlie, es el lugar en donde los mejores shows que ha hecho Charlie, fue ahí en Mónicas y igual yo, de verdad. Hice tres veces conciertos de Mónica Naranjo, que, bueno, ni en sueños lo hubiera podido hacer yo solo. Era un trabajo de equipo maravilloso, con magia, como dice, este, latín. ¡Oiga! No, me está agarrando acá. Este... Un señor, una vez hicimos uno que era la mitad Tominas, la mitad Talías. Ah, sí. Y Henry, que era, es un artista como de unos 80, hicimos a Talías. No sé cómo lo hicimos, lo levantamos. Sí, el Toño, el Toño dijo, yo levanto vacas, pues, órale, a levantar a la Kenry. Sí, así lo dijo. Nos hizo la estructura para una soga, entre todo, todo el show literal, colgado de la soga. Pero ¿sabes qué era, Noé? Era el ponerse la camiseta, porque, por ejemplo, a nosotros, Efraín, él luchaba siempre porque nosotros luciéramos. Sí. Pero lo padre y lo bonito era de que nosotros no lo dejamos abajo. Nosotros, por ejemplo, yo, un mes antes de la marcha, yo invitaba a todas mis compañeras al... compañeras y compañeros a mi casa, a la casa de todos mis compañeros, a ver, vamos a cenar, sí, pero vamos a coser, vamos a bordar, vamos a pegar, vamos a inflar plumas. La gordita, la Rauli, que no sabía hacer nada, dijo, yo les ayudo haciendo la comida. Era una gran ayuda, porque así nos ahorrábamos el ir a comprar y todo esto. Ajá. Era las seis de la mañana y yo llevaba a mis compañeros a diferentes partes de donde vivían, porque, pues, todos... Yo venía regresando a mi casa como hasta las nueve de la mañana, pero el día de la marcha todas bien madreadas, pero mira, paradas perrísimas, perrísimas. Lo que era marcha, aniversario. Fin de año, fin de año. Sí, pues como digo, nos poníamos la camiseta, pero con una alegría y con un profesionalismo y una disciplina increíble. Ha cambiado mucho el show aquí en Guadalajara, que es donde nos encontramos, pero yo siempre les digo a mis compañeros, estén donde estén, a Dani Soddy, que ahora está de residente en... No, Dani Soddy está en Morelia, en Morelia. Dani López está en Los Ángeles, no, en Texas. Siempre hay que entregarlo todo y hay que hacerlo de la manera más profesional que se pueda, porque de verdad, tanto el show de Lips con Mónicas fue una escuela para muchísima gente, muchísima. Una muy buena mancuerna, ¿no? Exacto. Un buen equipo, aquí con Don M, con Don M. Yo quiero comprometer, porque ya es que fue el aniversario, van a haber imágenes mezcalerosas, mezcalerosas, pero yo quiero ver si luego podemos reunirnos aquí para platicar con más calmita, precisamente con más detalles, de Efraín, de ti, del show, de Charlie, de Tony, con más calmita, ¿no? Ni te platico de las ensaladas que nos preparaba en las posadas, divinas, divinas. Bueno, que queden mezcaleros. Esto sí te lo tengo que platicar, te lo tengo que platicar, rápido. Bueno, se queda en suspenso, acuérdense del nevado de Colima, venga. Nos quedamos con eso, gracias Ricky, gracias. Por ahí nos vemos, Tony, gracias. Y pues bueno, este fue el especial del Shop Delift, aquí está Jorge. Y bueno, gracias, gracias. Gracias, nos vemos así. ¡Suscríbete al canal! Estamos detrás de cámaras Ahorita vamos a estar con el famoso Es que ahorita ya eres Alejandra Guzmán Ya no veo a Charly Estos son detrás de cámaras Aquí se ve el vino Pero aquí agarrando Porque en un ratito van a empezar Con el show de divs Nomás que ya estén acarregados Porque primero se le van a hacer Un show a la consul Y bueno Pero ahorita nos vamos A estas historias que nos suenan a Mónicas Y bueno Charly Ahorita lo vamos a agarrar Entre prácticas Y ahí está Y ahí está Y ahí está Y ahí está Y no lavar a cancha Y no lavar a carly Y no lo quieres Y no lavar a carly Y no lavar a carly Y ahí está Y ahí está Y ahí está Alejandra Guzmán Charly Pará De hecho De finish Ayari Y ahí está Encierto Y ahí está Estoy Y ahí está Tony ¡Toni! Y la gente, amigos de Texas, un amigo de Vidal, ¡Ricardo! ¡Ricardo!